Hola, mi nombre es Ana Latuca y hoy día vamos a ver el práctico de tuberías. La comunicación entre procesos nace de la necesidad que tienen los procesos de comunicarse con otros procesos. Y hay tres puntos que vamos a tener que solucionar. Cómo pasar información de un proceso a otro y cómo asegurar que dos procesos no se interfieran mientras realizan tareas críticas. Cómo secuenciar correctamente cuando existen dependencias. Existen diferentes técnicas de comunicación entre procesos. Para procesos que se encuentran dentro de una misma PC existen las tuberías o pipe o tuberías sin nombres, que van a permitir el paso de datos entre procesos relacionados. Existen los FIFOs, que son tuberías con nombre, que permiten el paso de datos entre procesos relacionados o no relacionados. Y pueden comunicar procesos no relacionados porque tienen nombre. Las colas de mensajes permiten el paso de mensajes entre procesos relacionados y no relacionados. Estas también tienen nombre. Existen los objetos de memoria compartida, que se pueden utilizar entre procesos relacionados o no relacionados. Y para procesos que están en una misma PC o en distintas PC, pero conectadas a través de una red, existen los sockets. ¿Qué persistencia tienen? Cuando hablamos de persistencia, hablamos del tiempo que permanecen en existencia. Tienen persistencia de proceso el pipe y el socket. Y persistencia de proceso tiene los datos que contienen una FIFO. Tienen persistencia de kernel, las colas de mensajes y las memorias compartidas. Una tubería sin nombre o pipe se utiliza para pasar datos entre procesos relacionados, padre e hijo. Es un buffer tipo FIFO que es mantenido en memoria kernel de capacidad limitada. Es unidireccional y tiene persistencia de proceso. Entonces, acá vemos el proceso A y el proceso B en espacio de usuario, el pipe en espacio de kernel. El proceso A escribe en el pipe, el proceso B lee. Es unidireccional, por lo tanto, si yo necesito hacer una comunicación donde B escriba algo y A lea, necesito hacer otra tubería, porque son unidireccionales. Una tubería es un método de conexión que une la salida estándar de un proceso con la entrada estándar de otro. Para esto vamos a utilizar descriptores de archivos reservados. El formato general de estos descriptores son el 0 de entrada estándar, el 1 de la salida estándar y el 2 de error. Fíjense acá cómo, a través de un pipe, la salida estándar del proceso A se une a la entrada estándar del proceso B. ¿Cómo es la forma para utilizar una tubería? Primero tenemos un proceso padre, el cual crea una tubería y obtiene los dos descriptores de esa tubería. Esos dos descriptores le permiten al proceso comunicarse con sí mismo. Entonces, el padre que ya tiene esos dos descriptores de la tubería va a crear un proceso hijo. Al momento que hace el fork, se crea el proceso hijo y el proceso hijo va a heredar los dos descriptores del proceso padre. Entonces, yo después voy a decidir cómo quiero usar esta tubería. Si para que el padre escriba y el hijo lea, o para que el hijo escriba y el padre lea. En este caso voy a elegir el camino para que el padre escriba y el hijo lea. Entonces voy a cerrar este descriptor y este descriptor que no voy a utilizar. No es necesario cerrarlo, pero se recomienda hacerlo. Lo que sí la tubería la tengo que usar en forma unidireccional. ¿Cómo hago para crear una tubería en C? Para crear una tubería en C, yo voy a hacer una llamada al sistema que es la llamada pipe. Entonces, toma un argumento que es el arreglo de dos enteros. Y si tiene éxito, la tabla va a contener los dos nuevos descriptores de archivos para ser usados por la tubería. Entonces, acá este argumento, FD, es un arreglo de dos enteros. Si pipe tiene éxito, me va a devolver cero. Y si da error, me va a devolver menos uno. Si tiene éxito, en ese vector, ese arreglo de dos enteros, va a estar en el cero el descriptor para leer y en uno el descriptor para escribir. Las escrituras de tuberías. La escritura de una cierta cantidad de byte está garantizada para que sea en forma atómica. Para escribir en la entrada de una tubería, yo voy a utilizar la función de escritura write. Fíjense, los argumentos que tenemos en write es, yo voy a pasar el descriptor de escritura, el buffer de dónde va a leer y el tamaño del buffer. Me va a devolver el número de bytes escritos, si lo pudo hacer, o menos uno en caso de error. Recuerden que la función de escritura me va a asegurar de que se haga en forma atómica, es decir, que se va a bloquear hasta que todos los datos sean escritos en esa tubería. Cuando un proceso intenta escribir en una tubería que tiene todos los descriptores de lectura cerrados, el kernel le va a enviar a ese proceso la señal SIGPIPE. La acción por defecto que tiene cuando se recibe la función, la señal, perdón, SIGPIPE, es matar al proceso. ¿Cómo se leen las tuberías? Para leer se utiliza la función read y fíjense, se lee del descriptor de lectura. Acá le decimos dónde queremos que guarde los datos leídos y el tamaño máximo del buffer. Esta función me va a devolver el número de bytes leídos, o menos uno si hubo error. ¿Cómo se cierra una tubería? La tubería se cierra, cada uno de los descriptores de la tubería se cierran, con la función close. Entonces, close y le paso acá el descriptor que quiero cerrar. Esta función me va a devolver cero si tuvo éxito o menos uno en caso de error. Si cerramos todos los descriptores de una tubería, esa tubería se destruye. Algunas situaciones conflictivas que vamos a tener. Cuando un proceso lee una tubería que está vacía, el proceso se bloquea. Cuando un proceso escribe en una tubería que está llena, ese proceso se bloquea. Estas dos situaciones primeras hacen a la sincronización de lectura y escritura de las tuberías. Entonces, si yo quiero leer una tubería que está vacía, me voy a bloquear hasta que alguien la pueda escribir. Y asimismo, si yo intento escribir en una tubería que está llena, ese proceso se va a bloquear hasta que otro proceso lea y haga lugar. Cuando yo leo de la tubería, extraigo los datos. Otras dos situaciones conflictivas que se van a presentar es, si dos procesos quieren leer de una misma tubería, no se puede determinar quién leyó primero. Y un proceso que trata de escribir en una tubería en la cual ningún proceso tiene un descriptor de lectura abierto, el kernel le envía la señal SIGPAC al proceso que intenta escribir. Y ya dijimos que la acción por defecto de esta señal es matar al proceso. También podemos hacer tuberías en línea de comando. Esto lo hacemos combinando varios comandos para que se ejecuten en cascada. Entonces, el resultado del primer comando es enviado a la entrada del siguiente. Para hacer esto vamos a ir colocando el carácter que es la barra vertical o PAP LINE. Esto se utiliza mucho. Entonces fíjense acá, como dos comandos los estamos uniendo a través del PAP LINE. Entonces, la salida de uno de los comandos es la entrada del comando siguiente. La salida de este comando es la entrada de este comando. Entonces, la salida de listar es reenviada a la entrada de este otro comando que es para ordenar alfabéticamente. Muchas gracias. 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 Gracias.